Aunque el margen de victoria fue mínimo, Bernie Sanders se impuso sobre la favorita Hillary Clinton en las primarias de Michigan y dejó claro que la lucha por la nominación demócrata se podría prolongar. Lo que esto significa es que la campaña de Bernie Sanders, la revolución del pueblo, la revolución política de la que hemos estado hablando, tiene fuerza en todo el país. No obstante, Clinton superó fácilmente a Sanders en Mississippi y mantiene una amplia ventaja en el conteo de delegados de cara a los comicios del próximo martes. Si usted vota por mí, yo voy a trabajar con mi corazón para usted. Voy a trabajar todos los días. En la carrera republicana, Donald Trump encadenó tres victorias más en Mississippi, Michigan y Hawaii y confirmó su favoritismo, pese a los esfuerzos del mismo establecimiento republicano por frenarlo. Me han atacado con malicia y cada uno que me ha atacado se ha ido y estoy muy orgulloso. En Michigan, el senador de Texas Ted Cruz y el gobernador de Ohio John Kasich quedaron casi empatados en segundo lugar. Creo que la gente está empezando a recompensar a una campaña positiva, una que le dicen a sus hijos es la manera como se debe comportar en la política. Cruz sumó otra victoria en Idaho, mientras que el senador Marco Rubio no pudo conseguir ningún delegado ni en Michigan ni en Mississippi. Su única salvación a estas alturas es la primaria de Florida. Creyeron en mí una vez. Les pido que crean en mí de nuevo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.